Vale, chau, un nuevo vídeo de Fortnite y en el día de hoy os voy a enseñar la localización de la estrella secreta o la estrella oculta de la semana 5, ¿vale? Lo único que os pido que si sois nuevos, suscribiros, dejar un like y sobre todo compartirlo con vuestros amigos pues para que llegue a muerte el vídeo, que lo vea mucha gente y así me ayudáis mucho, ¿vale? Se encontraron justamente en esta casetilla de aquí, ¿vale? Como veis, esta es la estrella oculta, está el mapa en plan la pantalla de carga y ahí en la esquina se ve la estrella. Tenemos que coger un poquillo de madera y subir a la casetilla que está en el tejado de la estrella, ¿vale? Justamente en esta casetilla y nada, aquí se encuentra la estrella oculta y espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, dejar un like y nos vemos en la próxima. Ya sabéis, compartidlo a muerte.